Hola, somos tus amigos de Outdoor Flow. Nos encontramos en Hakumulco a punto de practicar el rafting. Es algo que siempre había querido hacer, así que vamos a ver cómo va. Bajo está nervioso como vamos a nadar, va a hacer mucha emoción, pero va a estar padre. Ahorita nos van a dar las indicaciones y ya después nos van a llevar al lugar donde lo vamos a practicar. Así que va a estar emocionante este día. Ánimo. En el trayecto te contarán datos curiosos de Hakumulco. Ya estamos aquí donde va a hacer el rafting. Aquí está el río. Aquí se va a ir ponente. Pero al canar practicar, vamos a ver qué show. Allá está la balsa, la finalizando. Aquí están los guías. Así que va a estar divertido. ¿Verdad, Marco? Bien divertido. Bien divertido. Ahí está vamos a ver qué show, pero sí, a la aventura. En el recorrido siempre habrá un guía aparte en su kayak para poder auxiliarte en dado caso de caer de la balsa. Indicaciones de cómo debes de ir sentado en la balsa. Indicaciones de cómo debes de ir sentado en la balsa. Ya que irás a un costado de ella. Y también cómo debes atorar los pies. ¡Adelante! 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 Música Algo que me encantó es que en todo momento puedes ir disfrutando la vista de su majestuoso cañón Música Hay puntos donde podrás bajarte a nadar y solo dejarte llevar por su marea Música También si se animan podrán realizar varias dinámicas como que la balsa vaya dando vueltas Ir acostados en la punta de la balsa, montarte a un costado de ella entre otras Música 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 Hay un punto donde podrás realizar un salto de 5 metros Música Música Ellos cuentan con paquetes de fotografías durante el recorrido Música 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 Música